Deputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo las cosas en el Congreso de Aguascalientes hoy? Hoy un día importante, por primera vez en la historia de Aguascalientes, será un fiscal al nivel, bueno, pues ya de otros estados de la República. Cuéntenos un poquito cómo fue la jornada el día de hoy, diputado. Pues muy tranquila, las diversas fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Nosotros en el PAN propusimos al licenciado Raúl Vargas, pero bueno, al final de cuentas salió por prácticamente mayoría, gran mayoría, o sea, fueron 23 votos contra 4. ¿Y pues qué se espera? ¿Qué se espera del nuevo fiscal? Ya lo dijo el compañero León, esperamos una atención eficaz, una atención cercana a la gente. Tenemos que buscar que los servidores públicos entiendan que la gente que acude a presentar una denuncia, de por sí ya va lastimada, de por sí ya va preocupada. Y la pésima atención que apresa la Procuraduría, requerimos que sea diferente, que se agilicen los tiempos, que se agilicen los tiempos, que lo atiendan a la brevedad posible a todas las personas que denuncian. De por sí la gente no quiere denunciar. Y de pilón, nos tardamos, hay las horas, los días, los meses, para atender una denuncia, pero no es posible. Entonces esperamos, aparte de la buena atención, esperamos que efectivamente la autonomía se dé, que sea plena. No más intereses políticos, no más intromisiones de otras personas, personalidades o entes, los que sean, que nada tenga que ver con la Procuraduría. El Procurador tiene la facultad para hacer todos los movimientos que sean necesarios para lograr una buena prestación de ese servicio, que es precisamente la Procuración de Justicia. Diputado, ¿autonomía igual a qué? ¿Cuál sería el calificativo? A lo que debe ser. La autonomía, por eso es una demanda añeja del Partido de Acción Nacional, la autonomía del Ministerio Público. Autonomía que no haya injerencia de otros poderes ni de otros entes de gobierno sobre la Procuraduría. Antes se decía que autonomía era igual a corrupción, ¿ya no? ¿O sí? No, no buscamos eso, al contrario. Nosotros queremos transparencia. Queremos la libertad del fiscal para actuar sobre cualquier tipo de delitos que lleguen a ir a la Procuraduría, sin importar de quién se trae y que tampoco haya ningún tipo de intervenciones. ¿Estar Acción Nacional supervisando desde...? Por supuesto, nosotros vamos a estar muy de cerca, checando el trabajo de la Procuraduría, perdón, de la Fiscalía General del Estado. Le agradecemos mucho, diputado, al contrario.